Ya se murió el volar, sucumbe tu voluntad Tu desesperación te ayuda a enfrentarte a ser profesional De la tortura bucal, de la sentida inyección Escuchar y escuchar, toda su simple versión Tu temor, tu dolor, de portar un profesional Sus años de facultad y sus años de aprender ¡Conmigo! 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 ¿Quién se la dio? ¿Quién se la vendió? No es un tipo normal Lo voy a mandar a buscar, no sabes ni si es alentar Gracias por ver el video